Se registró una fuerte movilización de unidades de emergencia y policíacas debido al incendio de la cabina de un trailer que remolcaba una pipa de agua. Bomberos capitalinos llegaron al lugar rápidamente para sofocar las llamas y así evitar una verdadera tragedia. No hubo personas lesionadas. Los hechos se registraron en carriles laterales de la calzada Ignacio Zaragoza con dirección a la autopista México-Puebla esquina con la calle de Galindo y Villa en la colonia Ignacio Zaragoza perímetro de la delegación Venustiano Carranza.